¡Suscríbete al canal! ¡Con la careta arriba! ¡Con la careta arriba! ¡Qué líos! ¡Caballero! ¡Ya no! ¡No, no! ¡Ya! 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 ¡Ya deja de ponerle también! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué le pasa? ¡No! No, no, no. Quédate quieto, quédate quieto. A los que deberían estar buscando a los de allá afuera, no lo hacen. ¡No, no le hagan eso! ¿Qué te pasa? ¡No! Quédate quieto, ya, hombre. Por una bendita careta, ¿por eso hacen eso? ¿No es cuando tuvieron? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Quédate quieto, ya, ya. Quédate quieto, ya, ya. ¡Oye! ¡Grabe paquete! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pónle a la depósito! ¡Pónle a la depósito! ¡Pónle a la depósito! ¡Ey! ¡Pero por qué se me estoy acumulando de pie! ¡Pónle a la depósito! Un idiotez lo que hacen. Mami, recózmelo frente. Ya los tengo acá. ¡Pónle a la depósito! ¡Pónle a la depósito! ¡Pónle a la depósito! ¡Pónle a la depósito! ¡Pónle a la depósito!